En el marco de la décimo séptima sesión ordinaria del Consejo de Seguridad Pública, encabezada por el gobernador Juan Sabines Guerrero, el Pleno de la misma aprobó tres propuestas presentadas por el Jefe del Ejecutivo. La primera es solicitar al Senado de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que establezcan un documento de identificación biométrica para el tránsito de migrantes en territorio nacional. Si se cambiara la exigencia de la visa al migrante y se le propusiera que cada país emitiera un documento de identidad o identificación, la gente llegaría a México entrando por Chiapas mostrando su identificación, donde su país le da permiso de salir y poder conocer sus datos biométricos con fotografía y pueda accesar con un documento migratorio a nuestro país. Esto permitiría sobre todo evitar el tráfico de armas, evitar el tráfico de drogas y sobre todo también evitar el tráfico de personas. La segunda propuesta es que la aduana permita la creación de un área comercial en la frontera. Una zona de comercio tolerado en el Suchiate. Sí vemos que es recurrente el comercio. Ya hay productos lícitos, pero que también cruzan por balsa y últimamente por tirolesa. Y la tercera propuesta aprobada es la creación de controles internos en sitios como Huixla, Palenque y Comitán. La propuesta que hace el gobierno de Chiapas es que esté aduana, que esté migración, que esté la PGR, que esté la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que esté por supuesto las heroicas Fuerzas Armadas de México, especialmente el Ejército Mexicano, que esté también presente el Ministerio Público, que esté el Organismo de Derechos Humanos. Ante el Gabinete de Seguridad, titulares del Poder Judicial y del Congreso del Estado, miembros del Ejército Mexicano, presidentes municipales y empresarios, el jefe del Ejecutivo dijo que se debe comprender lo que ocurre en la frontera para darle certeza a quienes viven en la región y a quienes transitan por el país en busca de mejores oportunidades de vida sin que se les violente sus derechos humanos. Y no podemos estar ajenos y no podemos estar parcos ante una tragedia donde se encuentran fosas de personas fallecidas, asesinadas. No podemos decir, acostumbrarnos a esa violencia, a decir esto es normal, no son mexicanos, ¿qué nos preocupa? Al contrario, como país nos debe de preocupar y seguramente muchos entran por Chiapas. Por ello la convocatoria es asumarnos a lo que ha convocado a la República, a respetar los hechos humanos de los migrantes. Aquí está algo que hemos analizado porque la frontera la conocemos, la vivimos y la disfrutamos también porque no es un cúmulo de problemas. Las tres propuestas fueron votadas a favor. Incluso recibió el respaldo del Poder Legislativo para hacer patente esta petición al Gobierno Federal y al Senado de la República. En esta reunión también se habló de los esfuerzos para consolidar el Centro de Control de Confianza y Evaluación del Personal de Instituciones Policiales de Procuración de Justicia y de Reinserción Social que se ha creado en Chiapas. Se mencionó que tanto el secretario de Gobierno, Noé Castañón León, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rogelio Hernández de la Mata y el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Carlos Raimundo Toledo, han sido evaluados en la Ciudad de México por las máximas autoridades en la materia y los responsables del Gabinete de Seguridad pasaron de forma satisfactoria a estas evaluaciones. Con imágenes de Alberto Salinas y Germán Ortiz, José Ángel Gómez Sánchez, TV10 Noticias. La décimo séptima sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, esperamos que los acuerdos obtenidos sean de beneficio.